Seis hombres entrenados para una misión imposible. Thomas Víctor, sargento técnico en comunicaciones y demolición. Varela, Dick, sanitario. Brown, técnico especialista en armas e intérprete. Papas, Cío, transportes especiales, armero. Soleri, Antonio, Cabo, especialista en torturas. Y un tipo duro, señor. Solo un veterano puede dirigirles. El mejor. Operación Rambo. ¿Quién les envía? Nadie. Somos turistas. Nos hemos extraviado. ¡No! Operación Rambo. Operación Rambo.